¿Con qué sensación te vas en el día de hoy? Que ha supuesto el 3-2 y a partir de ahí es verdad que a ellos les hemos dado vida, ellos han venido un poco arriba, han empezado ya a jugar un poco más a lo loco, nos han encerrado un poco y bueno, ahí hemos pecado un poco de no saber leer bien el partido, incluso de pararlo un poco, de llevarlo un poco más a nuestro terreno. Pero yo creo que tenemos que estar contentos porque hemos dado un paso adelante, creo que hemos mejorado las sensaciones que estábamos dando en los primeros partidos de Liga y esto es solo el principio y es muy difícil cambiar unas sensaciones no buenas a muy buenas en un partido. Esto tiene un proceso y creo que estamos en ello. En ese sentido sí que dio la sensación de que hubo momentos del partido muy controlado, pero al final los últimos minutos parece que el equipo perdía la hora un poco, ¿no? Sí, por eso yo creo que es un poco con la mala sensación que puede que nos vayamos nosotros, que se vaya la afición por eso, porque al final de tener un partido totalmente controlado te vas con la sensación de que nos han apretado mucho, de que nos hemos tenido que encerrar. Pero bueno, al final yo creo que también hay que valorar el partido, hay que ver que gran parte del partido, como ya he dicho, ha sido bueno, donde el equipo ha estado mucho más cómodo que en partidos anteriores y lo que digo, hay que ir poco a poco. Esto es muy largo y llevamos muy pocos partidos todavía y el equipo yo creo que hoy ha dado un paso adelante para seguir en esta progresión que tanto la afición como nosotros mismos queremos. Enhorabuena por el partido Rubén, pero échale huevos, que es lo que canta la gente, es con lo que se queda. Sí, 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 es lo que digo. Al final marca el partido los últimos minutos en los que, bueno, igual teníamos que haber dado ese último empujón para acabar de sentenciarlo. Pero como digo, al final el equipo hay que mirar también las cosas buenas, que se han hecho bastantes cosas buenas hoy y sobre todo aprender de los errores. Sí, Rubén, ¿qué tal? Oscar Martínez de Radio Marca. Hoy te ha tocado hacer un poco de Kiles, ¿no? Por así decirlo. El año pasado Kiles también partía desde fuera y para adentro, como dices tú hoy. ¿Has estado cómodo haciendo esas funciones? Sí, la verdad que hoy me he encontrado bastante cómodo en el campo, con bastante libertad para entrar hacia adentro, con los espacios que me podía dejar Villares cuando bajaba a recibir. Y bueno, la verdad que sí que he estado cómodo, me he encontrado bastante bien y bueno, intento ayudar al equipo en todo lo que he podido. Hacía antes referencia a mi compañero, ¿no? Ese cántico de echarle huevos que por desgracia parece que ha capitaneado un poco, monopolizado el dictamen de la afición. Cuando lo dais todo y un futbolista no, cuando acaba el partido cansado y lo que recibe es ese feedback, ¿qué siente? Bueno, pues nosotros sentimos que la afición quiere que demos un poco más. Como ha dicho mi compañero, al final tienen todo el derecho del mundo de exigirnos. Es normal también. O sea, un club como este no se puede permitir ni el mínimo error y somos conscientes de ello. Entonces, en ese sentido, como he dicho antes, poquito a poco tenemos que ir mejorando en todos los aspectos y estoy convencido que al final el equipo va a llegar al nivel que todos queremos. ¿Pero es un problema de huevos o es otro problema? Bueno, yo creo que el equipo ha hecho todo lo posible. Es verdad que nos faltan todavía otras, no sé cómo decirlo, nos faltan todavía cosas para ser un equipo completo, pero yo el equipo he visto que se ha dejado todo. Solo hay que ver las caras de mis compañeros ahora, hay que ver cómo está Villares, cómo está Quiles. En ese sentido, el equipo físicamente se ha dejado todo. Está claro que al final la afición siempre nos va a pedir más y es totalmente, como he dicho, totalmente lógico, respetable y a mí como jugador también me gusta que me exijan cada día más. Aprovecho que lo mencionas. Villares, dos partidos, dos goles. No sé si le va a tocar pagar unos pinchos o algo. La verdad que está en el momento dulce que se suele decir y la verdad que muy contento por él, porque al final es un chico que trabaja mucho, dentro del vestuario es alegre, entonces yo creo que personalmente se lo merece mucho y la verdad que es para darle la enhorabuena. Rubén, buenas. Porque a pesar de los puntos, que son una cifra notable para el Deport, hay esa sensación de que no es el arranque, tiene un toque agridulce este arranque. No sé vosotros qué veis, que no está haciendo que todo el mundo esté satisfecho. Yo creo que son por las sensaciones que llevamos arrastrando desde la jornada uno, que son visibles, no han sido buenas. Los primeros partidos de Liga, a pesar de no haber perdido ningún partido y habernos puesto con ocho puntos de doce, las sensaciones no han sido buenas. Hay que ser realistas y nosotros mismos dentro del vestuario lo decimos. O sea, hay que quitarse las caretas y decir las cosas claras y las cosas son así. Es verdad que hoy el equipo, yo creo que como he dicho antes, ha dado un paso adelante. Ha estado bastantes minutos del partido mejor, con muchas mejores sensaciones y lo malo es que las malas sensaciones han sido los últimos minutos, que al final la afición se va con eso. Y nosotros también, evidentemente. Pero esto es un proceso largo, son muchas jornadas. Y poco a poco el equipo ya da un paso adelante, como he dicho antes ya. Vale, gracias Rubéns. Gracias. 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 Gracias.